El magnate y futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que no aceptará el salario de 400 mil dólares al año como mandatario de la nación y que dará a conocer su declaración fiscal y de impuestos lo más pronto posible. Y bueno, esto es bastante obvio ya que el magnate tiene una fortuna avaluada en 7 mil millones de dólares y el salario presidencial y lo que puede robar es realmente muy poco en comparación con su fortuna. Bueno, si se le hace mucho dinero a los que están más jodidos como Enrique Peña Nieto o La Gaviota, pero en las ligas mayores en las que están Donald Trump o Carlos Slim es una miseria de dinero. Donald Trump dice que ya tiene dinero, que solamente desea ayudar al pueblo estadounidense y que por ley únicamente recibirá el mínimo que está establecido para tener la presidencia, que es un dólar. Donald Trump también se ha mostrado a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo y exigió poner fin a los actos violentos en contra de hispanos, afroamericanos y gays. Todo esto lo señalo en su primera aparición en televisión en el programa 60 minutos de la cadena CBC. A pesar de esto, miles de personas han manifestado en contra de Donald Trump con la consigna Not My President y también varios medios han señalado que Hillary Clinton aún puede ser presidenta. Sin embargo, Donald Trump tomará posesión como presidente este 20 de enero de 2017. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.